Me gustas como quieras, me encanta tu manera Cosas lindas, cosas buenas, que tú me gustas como quieras Cuando no se pone lejos, y ya no se acaba, no, no, no Quiero correr a tu mirada, porque me gustas como quieras Me gustas como quieras, me gustas tú Me encanta tu manera, me encanta tu manera Cosas lindas, cosas buenas, que tú me gustas como quieras ¿Dónde van los días, esperando por tu amor? ¿Dónde van las horas, esperando por volverte a ver? Por volverte a ver, porque me gustas como quieras Y ya, me encanta tu manera Me gustas como quieras, me gustas, me gustas Me encanta tu manera, cosa linda, cosa buena Cosas buenas, que yo te veo por ahí Me gustas como quieras, me gustas como quieras Me encanta tu manera Y cosa linda, cosa linda, cosa buena Y cosa linda, cosa buena Que tú me gustas como quieras Y ya, me gustas como quieras ¿Dónde van los días, esperando por tu amor? ¿Dónde van las horas, esperando por tu amor? Por volverte a ver, por volverte a ver Porque me gustas como quieras, me bella Me encanta tu manera Me gusta, me gusta, me gusta Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Cuando yo te veo por ahí Te entrego todo a ti Y cuando el sol se pone lejos El día no se acaba, no, no Quiero correr a tu sonrisa Porque me gusta, me gusta como quieras Me gusta como quieras Me encanta tu manera Que tú me gustas como quieras Cosa linda, cosa buena Cosa linda, cosa buena Me gusta como quieras Solo tú me gustas Digo, ay, como me gustas Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Que tú me usas como quieras 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 Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Que tú me usas como quieras Me gustas como quieras Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Que tú me usas como quieras Me gustas como quieras Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Que tú me usas como quieras Me gustas como quieras Me gustas como quieras Me encanta tu manera Me gustas como quieras Me gustas como quieras Me gustas como quieras Me gustas como quieras